Y creo que con ello estamos apoyando a la mujer de Guadalupe que utiliza de manera importante el medio del transporte para que sea lo más seguro posible y que ellas empiecen a sentir ese cambio, que se puedan sentir seguras y que vamos a contar con ustedes para combatir la violencia en todas las expresiones, es decir, que sea un compromiso permanente de todos, que no solamente sea el compromiso de esta administración municipal, sino que sea junto con ustedes la corresponsabilidad de cómo lo podemos atender. ¡Gracias!